Puedes dar el máximo y puedes perder. Perdiste con honor, pero como los jugadores nunca vas a ganarnos para ningún lado. Así que haz tu equipo, busca buenos jugadores, desarrolla los, capacita los, ayuda los, esto es un proceso de toda la vida y eso, y jugadores pueden ser tu familia, tus vecinos, tu comunidad. Nos refiero a los jugadores porque estamos hablando de equipo de trabajo, pero cualquier tipo de organización, familia, trabajo, donde sea, fortalece y desarrolla, capacita a tu equipo de trabajo y tú también tienes que hacerlo. Yo no puedo pedirle a otras personas que lo hagan si yo no lo hago, yo estoy haciéndolo hace mucho tiempo ya, pero para ganar tienes que tener buenos jugadores y desarrollarlo.